Hoy en 678, el economista argentino que redacta los argumentos buitres, Claudio Losser. ¿Sabés quién le dio letra a los fondos buitres para la solicitada que publicaron ayer? Claudio Losser, argentino que trabajó en el FMI. ¿Qué línea Claudio Losser? Yo creo que ha habido una demanda que el gobierno argentino manejó de forma deficiente. ¿No le parece que Griesa tiene una evidente parcialidad a favor de los fondos buitres? No. En el caso de Claudio Losser, un economista argentino que fue nada menos que entre 1994 y 2002 el director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, es decir, el hombre que atendía a Argentina, del FMI. En la nación del 10 de noviembre del año 2000. El FMI cree que habrá reactivación en 2001. Lo pronosticó el director Claudio Losser. No está haciendo otra cosa que lo mismo que hacía entre el 94 y el 2002, jugar a favor de estos fondos financieros, a favor de estos grupos especulativos. La baja del avión malayo. ¿Fue un intento de asesinato a Putin? Vladimir Putin ha culpado a Kiev de la tragedia con el avión y ha declarado que esta no se habría producido si no hubiera acciones militares en el este de Ucrania. Al mismo tiempo, una fuente anónima comunica que la aeronave del propio líder ruso era el blanco original del misil que habría derribado al avión malasio. Ya se está trabajando en algunas hipótesis, en algunas versiones. Precisamente desde Rusia, una fuente de la agencia estatal de aviación rusa ha informado que quizás el misil que impactó contra el avión comercial de Malaysia Airlines estaría dirigido no contra ese avión, sino contra el avión del presidente Putin que regresaba de una gira en América Latina. Y él lo explica de la siguiente manera. Dice que ambas aeronaves se han cruzado en el mismo punto y el mismo nivel, con una diferencia de 35 minutos, en el espacio aéreo de Varsovia. Además, precisa que ambas aeronaves tienen gran similitud, ambas de color blanco, con dos líneas horizontales cruzadas de color rojo y blanco. Por lo tanto, una de las versiones que ya se baraja de cara a la investigación. Inauguración de la rural. Macri quiere un estado que no recaude, pero no explica cómo se puede gobernar sin fondos. Por la muestra de la sociedad rural, estaba allí, por supuesto, Mauricio Macri. Si vos recorres el país, vos encontrás que cada economía regional tiene una potencialidad infinitamente superior a lo que está haciendo hoy. ¿Qué medidas hay que tomar Macri para que el campo exprese su potencial? Y eliminar absolutamente las exportaciones, acabar con estos rogues que no sirven para nada, sacarle las retenciones a todos los productos que se pueden exportar en el país, excepto la soja, que habrá que hacer una reducción paulatina año a año de las retenciones, que es nuestra propuesta de las 13 puntos como presentado para el campo a partir del año que viene. Voces opositoras vuelven a quejarse de que haya impuestos. Hay más aprietes de la AFIP a los contribuyentes. Escucha esto, pues, hay varias cosas que son increíbles. Le quieren poner ahora un chip a las vacas. El chip a las vacas es para controlar nacimientos, traslados, faena y comerciación del ganado. Un modo de sumar controles sobre el campo. Daniel Weisman es tributarista, se han enviado el teléfono. ¿Pero cómo funciona el chip respecto de la AFIP? ¿Cómo se entera la AFIP del movimiento de la vaca? Va a ser seguramente un sistema de información en línea con el FICO a través de pasar algún lector óptico o algún otro mecanismo de lectura de ese chip que va a estar incorporado en el animal. Ahora, ¿el AFIP cree que hay mucha evasión ahí? Sin dudas, sin dudas. No solo lo cree, yo comparto en el sentido que en el campo todavía quedan nichos de evasión importantes. Se ha avanzado muchísimo. Gracias por la comunicación. Se ha avanzado muchísimo. Gracias por la comunicación. Últimas postales del Mundial. Después de la derrota frente a Alemania en la final, Lionel Messi se quedó solo en la habitación. Sí, Leo es uno, si no, el que más sufre de no haber podido volver con la Copa. Entonces, todos nos juntamos a pasar esas horas en una habitación y él estaba totalmente destrozado. Sin duda que Leo es el que más quebrado estaba. Incluso hay una imagen muy clara de la semifinal en los penales que sale corriendo. Se sale corriendo emocionado. No te puedo explicar cómo vivía cada penal. Alejandro a mí me devolvió las ganas de volver a jugar en la selección. Cuando yo ya sentía que quizás no le podía dar más nada al equipo. Cuando sentía que mi tiempo ya había pasado. Y él desde sus fundamentos, desde sus convicciones, a través del trabajo, me convenció de que yo iba a ser importante. Me hizo sentir importante dentro del grupo y se lo voy a agradecer de por vida. Las diferencias entre alemanes y argentinos. Certero análisis del doctor Castro. La república germana, ¿verdad? La vasallante superioridad de la república germana. Me gustaría destacar eso. Sí. Simplemente. Alemania es todo justo. Sacalo del aire. No, no, espere, espere. Alemania es organizada, ¿verdad? Es estética, es bella. Todo lo opuesto a la cabellera del señor Mariano James. No dice eso porque se olvidó la letra. Se olvidó la letra. No lo digo yo. ¿Qué lo dice? Lo dicen las discróicas que le apuntan a la voz. Arranca 6, 7, 8. Un programa con gente bien. Despierta. Yo empecé a tomar café desde muy chico. Claro, ¿no? ¿A qué edad empezás a tomar café? Y yo creo que fue a los 8, 9, 10 años. Permíteme que diga esto. A los 6, 7, 8 años aproximadamente. Esto nos da muy buenos resultados. ¡Gracias! 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 Gracias.